A la larga quedó solamente en expectativas. Los técnicos, este es Steve Sanson, que paró bien al equipo de verdad, eh. Contragolpe, Preki, la toca de Zurda y llega el primer gol del partido favorable de Estados Unidos a los 7 minutos. Guatemala necesitaba vencer por una clara diferencia, logra el empate por intermedio de Funes. El 1-1, Guatemala estaba casi eliminado, pero el servor del público era contagioso. Juan Carlos Plata anota en esa corrida el segundo gol. Se va a Guatemala a los Camarines 2-1. En el segundo tiempo, Gedus, el marcador de punta derecho, va a ser el autor del gol definitivo, del empate que terminaba en este grupo con la participación de estos dos equipos. Y ese fue el resultado final de este enfrentamiento.